¡Ah! Semal, contesta tu teléfono, amor. Espero que no estés tirado en algún sitio desmayado. Señora, el señor no aparece por ningún lado. ¿Estás segura? No pudo haber desaparecido, ¿verdad? ¿Qué sucede? ¿Semal no aparece? Sí, yo lo vi en el patio. Él salió de la mansión. Lo vi irse corriendo hace poco de este lugar. Iba muy apurado. Apuesto que va, Alvar. No puede dejar de beber. ¿Qué voy a hacer con él? Dime, porque no sé qué hacer. Él y Samal Jr. me ponen muy tensa a esta hora. No es posible. Tranquila, Zafille. No te enfades. Suegra, ¿qué pasa? Supongo que tampoco puede dormir. Ay, ¿no te has enterado de lo que está pasando? No sé. Estamos perdidos, querida. Mi cuñada Zadet vendrá mañana. ¡Ay, no! ¿Pero en verdad? ¿Qué vamos a hacer? No. Ojalá hubiera llegado después del nacimiento. Estoy embarazada y no puedo soportarla. ¿Qué puedo hacer, Zafille? Solo tengo que darle la bienvenida. Y Fasil me acompañará. Jatice, jacime, usen los mejores vasos y platos para ella. No usen una taza cualquiera. Usen las delgadas. Que sean elegantes, así como le gustan a mi cuñada Zadet. Que todo se vea muy elegante. Ya saben cómo. ¿Recuerda la última vez que le cocinamos huevo con salchichas fritas? Sí, claro. Ella nos regañó horrible por eso. Estaba diciendo, tengo colesterol. ¿Estás tratando de matarme? Ella exagera mucho. Así que eviten las grasas. Por favor, con cuidado. Yo no voy a hablar hasta que se vaya. Esto me provoca dolor de cabeza. Me estoy sintiendo mal. Tranquila, suegra. Conseguiré algo para las dos. Zadet, ¿quién es? Bueno, está bien. Me queda claro. Ya veo que hablar de ella los pone nerviosos e incluso se ven devastados. La hermana del señor Fácil. Las cosas no son perfectas entre ellas. Dicen que ellas nunca han tenido una buena relación. Es muy exigente. ¿De verdad? Bueno, entonces es igual a Refica, ¿no es así? Pero ese asunto no tiene importancia para mí. Voy a servirme un té y los veré mientras como semillas. Así no funciona esto. Aquí tiene. Dámelo, Zafille. Ya. Esto no será suficiente para mi dolor de cabeza. Así ve. Dime. Trae dos tés de tila con limón para que nos tranquilicemos. Está bien. Enseguida. Zemal. Zemal, no mueras. Por favor, te lo ruego. Mírame. Zemal. Zemal. Tú no me puedes dejar así sola. No te puedes morir, ¿escuchaste? Él está vivo, señora. Tranquilícese. Zemal. 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 Llegó a nuestra puerta golpeando. Estuvimos discutiendo y trató de agredirme. Le devolví el golpe y se golpeó la cabeza. Hubo un problema entre ustedes. ¿A qué vino? Déjeme decirle que... Homer no lo hizo. ¿Sabe quién es? Ella es mi esposa. Fatma, no te metas, ¿quieres? Muy bien, señor. Declarará en estación de policía. Usted tiene que estar ahí como testigo, señora. Vamos. Sí, está bien. Iré a traer mi bolso. Está bien. Vámonos. Suegra. ¿Ah? No ha dicho ni una palabra. ¿Qué pasa? Estaba pensando... ...que es necesario que alejemos a Jassibe de la mansión. No estoy entendiendo. ¿Qué es lo que pasa? Ya sabes, Afille. Si mi cuñada Zadet descubre que Jassibe es ahora mi familiar y la uso como sirvienta, no dejará de hablar sobre eso y no lo puedo permitir de ninguna manera. No. Jassibe tiene que irse. Pero usted sabe que ella nunca se va a ir de este lugar. Si fuera posible, ya lo hubiéramos corrido. Lo sé, querida, lo sé. Escúchame. Zadet se quedará tres días máximo. Ella se aburre rápido. Encontraré la manera de hacerlo. No te preocupes. Entonces, aquí está tu té de tila, como pediste, Safille. Ah, le puse limón a tu té, ¿de acuerdo? Tómalo con cuidado porque está caliente. Por cierto, no tienen de qué preocuparse. Cuando llegue la señora Zadet, yo también la calmaré. Toda casa necesita una Jassibe en ella. Gracias. Mi niña, ¿qué pasa? ¿Te gustaría que te prepare algo? No, gracias. Tengo sed, quería algo de tomar. Cariño. Mi capullo de rosa. ¿Por qué no lo pides, hija? ¿Jatice lo preparará? Hijo, haré un té de manzanilla. ¿Quieres algo de tomar? No, suegra, gracias. De nada. ¡Jatice! ¡Prepara un té de manzanilla! ¡Apúrate! Cuñada. ¿Cómo te fue en tu aniversario? ¿Cómo crees que me fue? Todo fue encantador hasta que golpearon a tu hermano. No es cierto. ¿Qué pasó después? Después de mal, fue el de siempre. No ha cambiado. Bebió hasta embrutecerse y luego me dejó aquí abandonada. Para él no es suficiente alcohol. ¿Qué voy a hacer con él, Ali? ¿Y no me ha respondido el teléfono aún? Eso es muy raro. Déjame ir a buscarlo a los lugares a donde va. Lo encontraré. Él no debe conducir estando ebrio. Espera, espera, espera. Fatma está llamando. ¿Hola? Sí, dime Fatma. ¿Mi cuñada? Safiye. Tengo que decirte algo. Tengo, pero no te asustes. Semal y Omer pelearon. Semal se golpeó cuando cayó. Lo trajeron al hospital. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Tú qué? ¿Cuál hospital? ¿De qué estás hablando? Esto no puede ser posible. ¿Ahora qué? ¿Sabes si lo lastimaron? Semal y Omer se pelearon. Hirieron a mi esposa y lo llevaron al hospital ahora mismo. No puede ser cierto. Necesito saber cómo está él. ¿Qué le pasa? Déjame, mamá. Me siento mal. Me olvidaron la vida de mi esposo. ¿Por qué tuvieron que hacerle esto a él? Aquí tienes. Bebe esto, mamá. Alcohol, aquí tienes. Alcohol. Suegra, creo que es su presión arterial. Está bien, está bien. Llévenme, llévenme con mi hijo ahora. Por supuesto que no, mamá. Déjame verlo primero. Yo les hablaré cuando pueda verlo. ¿Qué te parece? Quiero ver a mi hijo con mis propios ojos ahora mismo. Mamá. Señora, tranquila, por favor. Escuche, por favor, su presión arterial aumentará nuevamente. Ali tiene razón. Quédese aquí. Nosotros iremos, ¿de acuerdo? Navi, quédate con mi madre. Llama a su médico si es necesario. Está bien, no te preocupes. Safiye, despertaré a mi padre e Ismet. Prepárense para irnos rápido. Vamos. ¿Por qué? Ya, vámonos. Tenía que arruinarle la vida por completo a mi esposo. Espíjale. Ay, ¿y si le pasó? ¿Por qué lo esposó, oficial? Él no hizo nada. Homer, ¿no? ¿Qué haces? Me llevarán a la celda. Me quedaré ahí hasta el juicio, Fatma. No me digas. Él no tiene nada que ver con esto. Ya, señora, aléjese. No se lo lleve. Él no hizo nada. Oficial, oficial. Escúcheme, oficial. Semá lo golpeó primero. Homer no tiene la culpa. Él solo se defendió. Él es inocente. Señora, su esposo lo confesó todo. Es la decisión de la corte ahora. Pero déjeme decirle algo. El asalto es un crimen serio. Se puede quedar ahí un tiempo. ¿De qué está hablando, oficial? Homer. Pero yo quiero ver a mi esposo. ¿Por qué no nos dejan verlo? Por favor, te lo ruego. Nadie nos ha dicho nada. ¿Por qué no nos dicen nada? Me estoy volviendo loca. Cálmate, por favor. El doctor nos va a avisar. ¿Cómo puedo calmarme? Hirieron a mi esposo. No sé en realidad qué le pasó. ¿Qué pasa si se mal muere? No digas eso. Quizá estando borracho, él empezó todo. Escucha, Hacíbe. No digas esas tonterías. Homer y él no se conocían. Eh, cierto. Ellos no se conocían. Perdón por lo que dije. No quise molestar. Perdóname, Safiyye. El doctor llegó. Ah. Doctor, dígame, ¿cómo está? Logramos parar el sangrado. Todo está bien. Le pusimos algunos puntos y ahora él está durmiendo. Se recuperará. Está bien. ¿Ya escuchaste? Mi hermano está bien. No tienes por qué estar triste. Sus buenas obras lo protegieron. Las buenas obras de mi esposo. Claro que sí. Él es bendecido y está protegido. Safiyye. Tranquilízate, mujer. Ven a sentarte. Sí, casi ve. Ven, vamos. Anda, siéntate. Ya, tranquilízate. Papá, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué se pelearon? ¿Semal chocó con él o qué pasó? Trato de pensar en algo razonable, pero no sé qué sucede. No sé, hijo. Él nos dirá qué pasó cuando despierte. Semal, ¿dónde está? Semal, ¿dónde está? Está bien, dígame dónde está. Ven, esperemos afuera. Ven. ¿Qué estás haciendo tú aquí, mujer? Ya vas. Fuéntame. Te destrozaré. Dime qué le hiciste. Dinos por qué se pelearon. Respóndeme. Estamos en un hospital. ¿Qué estás haciendo? No se puede tratar a una mujer embarazada así. Muévete de aquí. Cuñada. Esto es un hospital. Tranquila. Alíjelo de mí. Déjame. Ya. Y tú, escúchame. Yo haré que Homer y tú se arrepientan, lo juro. Y te vas a pudrir en la prisión. Déjame. Déjame. Esto es un hospital. Deténgala. 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 Que no entre. Semal. Despierta. Despierta. Si no, Homer se podrá ir a prisión. Vas a lastimar a mi hermano. Basta. No lo toques. Ahora es que mi esposo empeore. ¿Estás loca? Ya no hagas esto. Ya, por favor, escúchenme. Homer será enviado a prisión. Semal tiene que despertar. Todo es su culpa. Homer no lo hizo. Eso no importa. Suegro, llame a seguridad. Que vengan rápido. Ella tiene que irse ahora mismo. Safiye. Despertaste, amor. No grites, ¿quieres? Tu voz suena en mi cabeza. Semal, querido. ¿Ya estás bien? Lo estaré si te callas, Safiye. Sí, me callaré. Qué bien. Ahora mismo, cuéntale todo a la policía. ¿Quién en Homer ha arrestado? ¿Qué es lo que va a decirles? Es obvio que él tiene que sufrir las consecuencias. Amor, está bien. Él no tuvo la culpa. Pero ustedes dos se pelearon. Fatma dijo eso. Pero nosotros no nos peleamos. Lo que ella les dijo es una mentira. Me resbaneé adentro de la casa. Ella solo vio por la ventana y claramente no supo lo que veía. Sí. Estuve ahí. Yo lo vi todo, Semal. Pero tú saliste cuando escuchaste todos los gritos, ¿no es verdad? Sí, sí. Eso es verdad. ¿Gritándose mal? ¿Sabes? Eso no es creíble. Hace unos minutos dijiste que no habían peleado. Claro. Esta vez Ali tiene razón. ¿Por qué estaban gritando? ¿Por qué estabas ahí? Tú ayúdame. Claro. Cuando me sienta mejor, les contaré todo. Pero les aclaro que Fatma es como mi hermana para mí. Fui a su casa a preguntarle si necesitaba algo. Estaba golpeando la puerta. Yo pensé que era de día. Entonces vino Omer a decirme, no necesitamos nada de ti. Y se molestó conmigo. Fue por eso que comenzamos a gritar. Pero hicimos las paces al final. Y justo antes de irme, tropecé con la puerta y me caí. Eso fue todo lo que pasó. ¿Eso sucedió? Sí, así es como pasaron las cosas, Ali. Ay, esto pasó por tu buen carácter. Hijo, no bebas de nuevo, ¿sí? El alcohol es estable en la botella, pero no en el cuerpo. Y no entiendo por qué fuiste. Lo arrestaron por causa tuya. Tienes razón, papá. Tenemos que ir a liberar a ese muchacho. Claro, claro. Vamos a liberarlo. ¿Dónde están? Anda, ponte esto. Esto está mal. Vamos, vamos. Hermano, hay que esperar que el doctor lo autorice. No es necesario. Estoy bien. Vámonos ya de aquí. Pero, Semal, ¿tú necesitas descansar? Amor, ya, tranquilízate. Shh, salgan, voy a cambiarme. Vámonos. Vamos, hijo. Maldición. Bien, quítame esto. Está bien, cariño. Ayúdame, por favor, amor. Todo en orden. Ya di mi declaración. Lo firmaré y sacaremos de aquí a ese muchacho. Semal, ¿estás seguro que así fue como sucedió? Homer dijo que te golpeó y te caíste. Sus declaraciones son diferentes. Jefe, yo estoy diciendo la verdad. Supongamos que sí me golpeó. Pero yo no tengo interés en presentar una queja. ¿Por qué lo estás protegiendo? No lo estoy protegiendo. Tuvimos un conflicto, pero no quiero que nadie salga afectado. Quiero este caso cerrado. Buenas noches. Bienvenido. Hermano, ¿ya terminaste? Sí, sí, ya terminé. ¿No es así, jefe? Es verdad. Entonces firma aquí. Terminamos. Muchas gracias. Hasta luego, jefe. Ya nos vamos. Que te vaya bien, Semal. Le agradezco mucho, oficio. Hasta luego. Buenos días, Jassibe. Estaba a punto de llamarte. Buenos días, señora. Comenzó el día temprano. ¿Qué desea? Quiero que empaques tus cosas. ¿A dónde me voy? No tengas miedo. Te enviaré a las aguas termales tres días. ¿Aguas termales? Ah. ¿Y para qué iré a ese lugar? Eh, Jassibe, quería decírtelo ayer, perdón. Pero el problema de Semal me lo impidió. Has estado trabajando mucho recientemente. ¿Ah? Y mereces unas vacaciones. Ah. Gracias, señora. Pero mañana, eh... Su invitada vendrá y usted estará muy estresada, ¿no es así? ¿No me va a necesitar en la mansión? Yo sé muy bien que me necesita. ¿Acaso Jatice correrá sola por todas las cosas que necesite? No te angusties. Ella estará bien. Eso te lo aseguro, Jassibe. Sí, me tranquilizaré. Yo siempre quise poder ir a las aguas termales. Parecería que usted me leyó la mente con eso, señora. Me alegro por eso. Empaca ahora tus cosas. Llamaré al auto para que te lleve. Vas a pasarla bien. Enseguida voy. Enseguida. Anda. Se lo agradezco. Gracias. Gracias. Anda, anda. Date prisa. Corre. Corre. Adiós. Ay, adiós. Otro problema resuelto. Hijo, estaba preocupada por ti. No me llevaron al hospital y estuve nerviosa esperando noticias tuyas porque no sabía qué pasaba. ¿Cómo estás, mi amor? Estoy bien, mamá. No te preocupes. Incluso estoy feliz de tener esta cicatriz en la cabeza. Así noto cuánto me aman. Estás loco, pero... Esta es una lección para ti. Deja de preocuparte por algo que no te incumbe. No es asunto tuyo ayudar a Fatma. Ella es una mujer casada. No eres responsable. Eso es verdad, mamá. Ya lo entendí. No te preocupes. Tranquila. Papá, me habla. ¿Hola? Sí, papá. Sí, sí, está bien. Entiendo, papá. De acuerdo. Gracias, papá. Yo le digo. Escucha. ¿Qué? Papá me avisó que está en camino. Alí lo está acompañando junto con mi tía. Suficiente. Suficiente. ¿Jatice? Quiero ver todo limpio y ordenado, ¿entendiste? Sin una sola mancha. Está bien, señora. Pero, madre, ¿de qué sirve todo eso? Mi tía se sentará y dirá como siempre que es alérgica a todo. Relájate, ¿quieres? Tú la conoces bien. Ismet, ¿y ella cómo es? ¿Qué cómo es? Tienes que conocerla para saberlo, mi dulce pembé. Solo así. Ahora ella se va a meter conmigo. No la invité cuando me casé. Esto me pone nervioso también. Dígame qué desea, señora. Yo puedo ir a buscar algo que le guste ahora mismo, sin problema. Por supuesto. Será el hombre ideal, ¿no es verdad? Pero ella no se deja comprar, créeme. Ella nunca prueba esas acciones. Ya, relájate. Relájense todos. Todo va a salir bien. Ella viene a relajarse con nosotros. Estará bien aquí. Ya, tranquilícense. No puede ser tan malo. Todo estará bien. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Alguno de ustedes ha visto a mi madre? ¿Saben si fue al mercado? Ah, la envíe a las aguas termales. Se fue muy temprano en la mañana. Y tal vez estabas dormida y entonces por eso no te lo dijo. ¿Aguas termales? No entiendo a qué fue. No tengo idea. ¿Se enfermó mi mamá? Ella no está enferma. Le quise dar ese regalo porque ha estado cansada, ya que hizo todo el trabajo de Virgul. ¿Ella se merece descansar o no están de acuerdo? ¿No? Queremos que todo se vea a la perfección en la mansión. Ali me habló de ella. Una tía muy gruñona. Ah, eso es cierto, Mavi. Pero tienes suerte, gracias a tu esposo. Ella ama a Ali, pero no es mi fan. Eso no es cierto. Ella me quiere. De acuerdo, de todos modos, todos tienen que estar listos. Vístanse bien. No quiero quejas de ella porque cuando comienza a hablar, no hay quien la detenga. ¿Qué se supone que tenemos que hacer, mamá? ¿Usar nuestros trajes de fiesta? ¿Vas a revisar nuestras uñas también? Lo haré. Lo haré. No quiero que se queje de absolutamente nada en esta casa. De nada. ¿Oyeron? Ay, esto es increíble. Es mi primera vez en un hotel tan hermoso. Todo eso está precioso. Mira esta belleza. Qué lindo. Increíble. En verdad lo agradezco. Este lugar es en verdad hermoso. ¡Muchas gracias! La limpieza. ¿Cuál limpieza? La limpieza. ¿Qué hace usted aquí? Ay, no. Ah, mira. Hola, Virgol. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo te hago la misma pregunta. No es verdad. Espera. ¿Te despidieron a ti también? ¿Estás aquí para una solicitud de trabajo? Ay, así ve. Pero conseguir trabajo aquí es difícil. Te obligan a llenar demasiados documentos. Es como la tarea... ¿Recuerdas que la escuela... ¿Cómo que solicitud de trabajo? ¿Estás loca? Estoy aquí invitada como huésped de honor. La señora Refica me envió aquí a descansar. Me dijo, Así ve, estás muy cansada. Descansa un poco. Necesitas unas vacaciones, ¿sí? Ella me envió aquí. Mi presencia es para relajarme un poco. Trabajé para ellos durante muchos años. Y nunca me ofrecieron algo como esto. Así que... Este es el valor que me dieron. Sí, es verdad. Esta es la clase de jefa que merezco. Además, yo soy su pariente y tengo privilegios. Entiende eso. Es parte de su obligación tratarme bien. ¿Y? ¿Entonces empezaste a trabajar aquí? Sí, no es un gran salario. Pero me dan un lugar para dormir... ...y me pagan la tarifa del seguro. Mmm, bien. Pero ya verás que perderás este trabajo pronto. ¿Por qué lo dices, Jassibe? Porque ni siquiera has limpiado nada. El lugar es un desastre. ¡Ah! Nos conocemos y solo por eso no me quejaré. Pero alguien más sí lo hará sin duda. Si quieres seguir trabajando, harás todo correctamente. ¡Esto! Mira, Virgul. ¡Ah! Hay polvo. Está sucio. ¡Sucio! Esto no está bien. ¿Y las sábanas? ¡Están sucias! Bueno, yo te digo. Esto con la idea de tu... ...beneficio. Las lavaré. Muchas gracias. Mmm. ¡Qué bueno! Limpia esta habitación bien porque saldré a ver el hotel. Quiero ver los alrededores. Estas son mis vacaciones. Ponte a trabajar. Adiós. ¿Ahora qué le pasa? ¡Es una bruja! ¡No está sucia! Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, hermosa. Hermana, me lavaré las manos y regreso. Muy bien, querido hermano. Tía, por favor, siéntate. Bienvenida, cuñada Zahadet. Tía, bienvenida. Es un honor que nos visitas. Tía, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo tu viaje? ¿Por qué no me llamaste? Yo hubiera ido a verte. El autobús es complicado. Lo siento mucho, pero ni siquiera. Voy a ir a la cocina contigo, ¿escuchaste? Cuando me llevaste a casa la última vez, me dieron ganas de vomitar. Me sentí mal los dos días siguientes. Ya no quiero volver a sentirme así. No entiendo. Cuando manejo rápido, me regañas. No tienes equilibrio. No sabes lo que es una velocidad media. ¿Qué te pasó? Me caí sin querer y me golpeé. Ah, vaya, vaya. Cuñada, vamos a la mesa. ¿No tienes hambre? ¿Planeas llenar mi boca con pan? ¿Réfica? Tranquilízate, ¿quieres? Podemos comer luego. Lo que tú digas, cuñada. Ay, tía Zadet, me alegra verte. Hace mucho que no venías. Bendice nuestra casa con alegría. ¿En serio? ¿Por qué nunca me llamas entonces? Todos son iguales, unos mentirosos. Dejé de tenerles confianza hace mucho. No vine aquí para verte a ti. Fácil es la razón de que esté aquí. ¿Qué? ¿Por qué dice eso? Rompió mi corazón. Nosotros la queremos. No es cierto, se maldió algo. Yo no diré nada, Safiye. Ya me dijo todo. Ahora es el momento de mantener mi boca cerrada. Y vio mis sentimientos. Estoy molesta contigo también. Sé que te casaste. Pero no fuiste a invitarme. Tía, tienes razón. Lo sentimos. Perdónanos. Bueno, hijo, te creo. Gracias por disculparte. Espera. Pero no es culpa tuya. Es de alguien más. Tu madre fue quien tuvo que haberlo hecho. Ellos son adultos. ¿Qué puedo hacer al respecto? Ya fueron educados y tienen sus convicciones. Bien, mamá. Cometimos un error. Tía, estuvimos ocupados. Y la verdad no pudimos llamarte. Sé que nos perdonarás. Entonces, ¿resulta que ahora tienes un trabajo vagabundeando por las calles? Sí, así es. Ahora él dirige su propio negocio. Así es. Él está aprendiendo el oficio de nosotros. ¡Qué mal! Estás mal. Eso no es correcto. No tienes que enseñarle. Oye, ¿y por qué no? Porque eres una vergüenza para esta familia. ¿Sabe? Algo es muy bromista, señora. Usted sí que me agrada. Que no se ría. Hermana, ya te halagaron. Vayamos a la mesa. Ya terminamos al fin, papá. Todos aquí ya hemos halagado a la querida tía. Ay, Ali, cariño. Ven. Adelante. Por favor, pase. Por aquí. Ali, ven acá. Tú vienes conmigo. Camina, camina, por favor. Sigue caminando, sigue. Hola, ¿qué tal, Virgul? Espero que tengas un buen día. Ah, ¿qué es eso? Un baño. ¿Y ese de ahí? Sala de vapor. ¿Qué es eso? ¿Y qué hace? Ya sabes, de vapor. Es bueno para la piel. Y hace mucho calor. Ajá. Suena increíble. Espero que esté caliente, Virgul. Entraré porque me encantaría sentirme bien con mi piel antes del verano. Pues úsalo ya que estás aquí. Perfecto. Por cierto, ¿limpiaste mi habitación como te dije? Claro que sí. Muy bien. Dormiré tranquila después de que use la sala de vapor. ¿Qué? ¿Tú ve a limpiar el lugar? ¿Qué te pasa? Mira eso. Ah, tuviste que haberlo limpiado desde temprano. El piso está sucio. Solo mira eso. Te estoy advirtiendo. Alguien verá. Le contará al gerente y te correrá. Perderás tu trabajo. Esto no se ve limpio. Bueno, con permiso. Ya lo verás. Está actuando demasiado engreída. Te puedes arrepentir. Vas a ver. Aprenderás la lección. ¿Sobrino? Mejor dime. ¿Quién te pegó en la cabeza? Nadie. Ya te dije. Solo me caí. En serio. Me dijiste eso. Pero, ¿de verdad crees que te voy a creer? ¿Por qué no me dices de quién fue la idea? ¿A quién le pagaron para que te hiciera eso? Pero, ¿por qué no me crees? Yo no te mentiría jamás. ¿Por qué tendría que hacer eso? Solo dime. ¡Ja, ja! ¡Me haces reír! ¡Ja! ¡Eres un cínico! ¡Ja! Zemal, ¿alguna vez te ha dicho alguna mentira? La pregunta sería, ¿alguna vez ha dicho la verdad? Porque Zemal es así. Sigue siendo el mismo que cuando era niño. Un día rompió un jarrón. Nos miró a los ojos y dijo, ¡Yo no lo hice! Ali era quien se responsabilizaba de todo lo que él hacía. ¿No es cierto, hijo? Así es, tía. Los niños hacen eso porque son niños. Mavi, escúchame. Siempre he apreciado a mi sobrino. No puedes encontrar un corazón más bonito que el suyo en la tierra. Gracias, tía. Muchas gracias. Yo lo sé. Es que Ali es como fácil, querida. Y sé mal. Es como su madre. Pero, cuñada Zadet, me siento ofendida. Entonces, los malos hábitos de mis hijos son por mi culpa. Pero los buenos, ustedes se los enseñaron. Así son las cosas, Refica. Admítelo. Hermana, no está bien que digas eso. ¿Por qué no está bien? Solo digo la verdad. Me estás ofendiendo. Cállate. Mamá, tranquilízate. Ismet, creo que se pueden alterar las dos. Habla sobre otro tema, cariño. Tía, ¿tú a quién crees que me parezco? Tú no eres ni de Refica ni de nuestro lado de la familia. Creo que hubo un error en el hospital donde naciste. Gracias, tía. Muchas gracias, en serio. Estaba bromeando, hijo. No te ofendas. Tu sensibilidad viene... ...de tu madre. Vaya ahora. Tengo miedo de perder el control. Mamá, ella se irá de aquí en dos días. Cálmate. Tiene que irse. Tiene que irse. Oye, ¿y tú por qué te la has pasado sonriendo desde que llegué? Eh... Señora, simplemente me estoy riendo de sus chistes únicos y agradables. No te rías. Un hombre tiene que verse duro. No has dejado de sonreír desde que llegué. Eso es muy molesto. ¡Ah! Te lo agradezco. Por primera vez en la vida estamos de acuerdo, tía. ¿Ahora qué? ¿Te dan tu merecido y te callas, imbécil? Papá, no le digas así a mi esposo. ¿Qué? Está bien. Está bien, así déjalo. ¡Ay! ¿A dónde vas? A la empresa, Refica. Papá, ¿por qué tienes tanta prisa? ¿Qué vas a hacer? Sí, papá, ¿por qué te vas? Espera, siéntate. Nos vamos juntos. No quiero que te vayas, por favor. No me dejes sola con esta mujer. ¿Quieres que falte al trabajo? Así es. ¿Los estamos interrumpiendo? Eh... Estaba despidiéndome de mi esposo, cuñada, porque es lo que me enseñaste. Está bien. Nos vamos juntos. Oye. Sírveme otro té. Ustedes no. Eso haré. Desde luego, Zadet. ¡Vamos! 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 consciente, mujer, por favor. No puedo respirar. ¡Ayúdenme! ¡Sálvenme! ¡Ayuda! ¡Sálvenme! ¡Ayúdenme! ¿Qué está pasando? Señor gerente, una huésped ha sido encerrada ahí. La estaba salvando. Espera, listo, sal. Señora, ¿está bien? ¡Mentirosa! ¡Esta enana sin cerebro me encerró aquí, señor! ¿Qué? ¿Es cierto, Virgul? Yo puedo explicarlo, señor. Es que la dama es una gran amiga mía. Y bueno, se trata solo de una pequeña broma. Eso fue lo que pasó. ¿Cómo pudiste hacer eso? En verdad, casi me envía al otro mundo. ¡Eres una tonta! Recoge tus cosas y abandona las instalaciones. ¿Qué? ¿Estoy despedida? No haga eso, señor. Por mí está bien. Una disculpa basta. Tal vez le puede reducir el salario, pero no quiero que despida a esta pobre mujer por mi culpa, señor. Esta es una empresa reconocida, señora. No puedo permitir ese comportamiento. Mil disculpas. Nos gustaría que fuera nuestra invitada, señora. No le cobraremos nada. No, no. No, señor. Esta habitación llena de vapor simplemente no es lo mío. Quería relajarme, pero estoy tensa como una roca. Creo que lo mejor será regresar de inmediato a mi casa. Quiero estar de vuelta en mi casa ahora mismo. Bien, señora. Como usted desee. Que tenga buen día. Espera un momento. Perdí mi trabajo por tu culpa, Hasibe. Tú lo perdiste. Por la tontería que hiciste, mujer. Qué tonta. Yo te golpearía. En serio que sí lo haría sin pensarlo mucho. Pero estoy cansada. Me siento mal. Muévete. Déjame pasar. ¿Qué es esto? ¿Agua de lavavajillas? Si no te gusta, Hattie se puede hacerte otro. No. Ella no usará magia para cambiarla. Ella me servirá de la misma manera. Chica, ¿acaso no aprendiste algo de Virgul? Mucha paciencia. Hablando de Virgul, ¿dónde está? ¿Es su día libre o salió a comprar? Virgul se fue, querida mía. Por supuesto. La hiciste trabajar como esclava y ella no pudo soportarlo. Entonces se fue, ¿verdad? ¿Es en serio, cuñada? ¿Crees que soy una mujer cruel? Ay, es verdad, tía. Ella no es así. Siempre trata gentilmente a su personal, como de la familia. Tiene muchas consideraciones. Virgul se fue porque no era agradecida. Refica. Eres una mujer muy afortunada porque tienes una nuera que siempre te defiende. Ah, eso es verdad. Ya lo creo. Ella es como una hija. Es más que una nuera. Suegra me fascina. Ella es más que una hija. Por supuesto. Porque incluso ni siquiera una hija halagaría tanto a su madre. ¿Qué sucede, tía? Ahora yo estoy realmente ofendida. Rompió mi corazón con ese comentario. Ahora resulta que te vas a ofender, querida. No puedes soportar ni una broma. Tranquila.